Saludos a todos, bendiciones, shalom, bienvenidos a un diálogo, a un debate amistoso, un hermano cristiano y un servidor de raíces hebreas. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la ley está vigente, debemos practicar la ley, debemos practicar la Torah, ese es el debate, ese es el diálogo en esta noche, esperen un diálogo respetuoso y entonces vamos a comenzar para no perder mucho tiempo, le voy a pedir por favor a Ezequiel que se presente, bienvenido Ezequiel, adelante, puedes usar dos minutos si deseas para presentarte. Por supuesto, Jaime, primeramente que nada, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, la verdad para mí eso es algo nuevo, así es que les pido una disculpa si de repente por ahí cometo un error o dos, espero que me tengan paciencia. Me llamo Ezequiel Hernández, por cierto, ahí no sé si de repente ven el título, dice Mister Hernández, pero en realidad me llamo Ezequiel Hernández, soy bautista, vivo en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos, soy de papás mexicanos, nací aquí, sigo siendo 100% mexicano, por supuesto, con el privilegio de hablar los dos idiomas y actualmente como les decía hace unos segundos, me congrego en una iglesia bautista, soy bautista de hace ya seis años y pertenezco a lo que son la línea de bautistas independientes, fundamentalistas, sé que hay varias líneas de bautistas, pero o también se les conoce como referencia o como bautistas o bíblicos, creyentes bíblicos, más que nada, somos ese término a veces también. Como les digo, pues ya tengo así como seis años aproximadamente y nada, pues le doy las gracias aquí a Jaime Guzmán por la oportunidad de platicar con él. Quiero hacer la aclaración rápido, antes de que se me queden los dos minutos, no soy pastor, no soy maestro nada por el estilo, simplemente soy una persona que ama al Señor, que nació de nuevo hace nueve años y que nada, estoy aquí simplemente para compartir algunos puntos con aquí con Jaime Guzmán. Muy bien, gracias, bienvenido Ezequiel. Bueno, mi nombre es Jaime Guzmán, para los que no me conocen, yo fui bautista fundamental independiente de la línea que está ahora Ezequiel por diecinueve años, por diecinueve años estuve en los bautistas fundamentales independientes. permítame, vamos a silenciar esto. Ahí estamos, ya bloqueé las llamadas. Entonces, yo fui bautista fundamental independiente por diecinueve años y bueno, en mi caso tengo algunos años de estar predicando y enseñando como misionero, soy de México, del estado de San Luis Potosí, y ahora me encuentro radicando aquí en el Metroplex de Dallas, Texas, en Estados Unidos, y vamos a tener un debate, diálogo respetuoso, yo creo que vamos a, esperen una plática de dos personas que creen en la Biblia, que llaman al Padre Celestial, y por supuesto con dos líneas distintas de interpretación, yo pertenezco a las raíces hebreas, y Ezequiel pertenece a los bautistas. Entonces, le voy a dar el tiempo, vamos a llevar de esta manera este diálogo-debate, ahorita va a comenzar con sus primeros cinco minutos Ezequiel, después yo con cinco minutos, luego él con cinco minutos, y así sucesivamente, hasta completar diez intervenciones cada uno, es decir, 50 minutos cada quien va a tener al final de todo esto, al final del día. Muy bien, entonces, comienza con tus argumentos, con tu enseñanza Ezequiel Hernández, si gustas empezar ahora, yo tomo el tiempo. Adelante. Ok, está bien, entonces comienza con mis cinco minutos. Este, bueno, para empezar quería, como les dije, voy a ser breve, sé que como no tengo mucha experiencia todavía, sigo aprendiendo, pero sí tengo realmente un amor por el Señor, por la verdad, y esa es una de estar constantemente buscando la verdad, es buscando la verdad, y esta verdad, por supuesto, la encontramos en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, yo he visto algunos de los videos de Jaime Guzmán, y este, he comentado en algunos de ellos, tiene un repertorio bastante largo, así es que para verlos todos es mucha, mucha, mucha información. Ahora, con todo respeto, debo de reconocer y ser honesto y decir que no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que Jaime Guzmán dice, algunos de esos puntos, y obviamente lo podemos hacer de una manera esposa, eso. Entonces, mi deseo es obviamente exponer, no solamente a Jaime, sino a todos los que puedan ver este video, estos puntos, y como Jaime ya, como Jaime bien lo dijo al principio, y dio el título del tema, pues vamos a abundar en él. Ahora, la pregunta es, lógicamente nosotros debemos guardar la ley, los cristianos estamos supuestos a guardar la Torah, como dijo Jaime, y yo sé que este término, a lo mejor para el público de Jaime Guzmán es más conocido, para mí no lo es tanto, recién, no hace mucho que acabo de agarrar este término. Como ustedes saben, el término Torah es, se refiere obviamente a los cinco libros de Moisés, son los cinco primeros libros, y el Tanaj, por supuesto, son los 39 libros, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero para el judío, y para los que, pues quieran usar este lenguaje, ¿no? Hebreo, o judío, como se le quieran decir, pues si se usa ese término. Pero la pregunta aquí del millón es, ¿el cristiano debe de guardar la ley? Y si la pregunta es, ¿debemos de guardar la ley? Debemos de preguntarnos, creo yo, y hacernos la pregunta, si nosotros como cristianos debemos de guardar la ley, ¿qué es lo que nosotros pretendemos, o qué estamos tratando de hacer, al querer guardar la ley? ¿Cuál es la pretensión al final del día? ¿Por qué yo, en este caso, tendría que guardar la ley? ¿Por qué razón? ¿Qué beneficios hay? ¿Será que los apóstoles enseñaron esto? ¿Será que el Señor Jesucristo enseñó a guardar la ley? ¿Lo que es la Torah? Entonces, obviamente son varias preguntas, pero lo más importante para aplicar esto en nuestros días. ¿Qué estamos nosotros, o qué estamos queriendo nosotros pretender hacer con guardar lo que es la Torah, o en español, la ley? Entonces, entrando en puntos prácticos, a mi punto de vista, en mi opinión personal, para empezar, si vamos a entrar en lo que son los términos, como decía al principio, el término Torah, o la ley, ¿de qué estamos hablando allí? ¿Estamos hablando de solamente los diez mandamientos? ¿O de todos los mandamientos que encierra la Torah? Porque, al menos, sin entrar aún todavía la Escritura, si vamos a usar algún argumento lógico, creíble, nosotros nos damos cuenta que las páginas del Nuevo Testamento, para ser honestos, para ser sinceros. No sé qué versión ustedes usan de la Biblia, yo uso la Biblia Reina Valera, por cierto, 1960. Esa es la versión que yo uso, y en inglés yo uso la King James Version. Nosotros podemos ver allí, que en el Nuevo Testamento, para ser honestos, para ser francos, nada más por tomar uno de los evangelios. Si vamos a tomar el evangelio de Lucas, que de hecho, el evangelio de Lucas, para los que saben, les pido perdón, que acaban de entrar mis chiquitinos, aquí a mi oficina. Perdón, perdón, Jaime. Perdón, es que tengo mi oficina aquí, aquí, y los niños a veces entran, perdón. El punto es, que el punto que estaba haciendo es, que en el evangelio de Lucas, es el evangelio más detallado, y que tiene muchos más detalles, que los otros tres evangelios. Tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos a Lucas, y tenemos el evangelio de Juan. Son cuatro evangelios, son cuatro puntos diferentes, cuatro puntos de vista diferentes, por cuatro diferentes siervos de Dios. Cuando nosotros nos vamos al evangelio de Lucas, síganme con mucho cuidado, estoy tratando de hacerlo mejor para explicarlo. En el evangelio de Lucas, uno ve, desde el principio, cuando el Señor Jesucristo empieza a enseñar, este, ya me pasé, Jaime, o todavía estoy bien. Tienes como treinta segundos. Ok, ok, treinta segundos. Cuando uno mira en el evangelio de Lucas, que el evangelio de Lucas, los dos mando como ejemplo, es el más detallado de los cuatro, ustedes se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo no abundó mucho en los mandamientos con sus discípulos, ni con las multitudes de su tiempo. Y para cerrar este punto, este argumento, y ya en el próximo, la próxima sección abundo más, no hay evidencia de que los discípulos del Señor Jesucristo, no solamente los doce, sino todas las multitudes, se les abundara y se les diera que siguieran los mandamientos que habían sido escritos en la ley de Moisés, en lo que es la Torah. Muy bien, gracias. Si gustas desactivar el micrófono, así no se escucha ruido a lo que sucede al fondo de nosotros. Bien, aquí van mis primeros cinco minutos. Primeramente, yo quiero dar respuesta a algunas preguntas que Ezequiel dio al aire, no necesariamente preguntándome a mí, pero yo quiero responder algunas. La ley de Moisés, como se le conoce en el cristianismo, la Torah, si la practicamos tiene promesas de bendición, si no las practicamos, tiene sentencias de maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio veintiocho, shalom a todos, haberim, ahim, ahayot, hermanos, hermanas, shalom a todos, por cierto. En Deuteronomio veintiocho dice así, versículo uno, no voy a leer todo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, de Yahweh tu Elohim, por cierto, yo también utilizo la Reina Valera del 60, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, también Yahweh tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. A veces nos preguntamos en el cristianismo por qué no nos va bien en el área de la vida, vamos a la iglesia cada domingo, vamos, vamos y vamos, y por qué no hay bendiciones, nos hemos preguntado también por qué como latinoamericanos nuestros países son pobres, por qué como latinoamericanos tenemos que emigrar a Estados Unidos o a Europa, Asia, África, etcétera, pues porque nuestros antepasados, que eran israelitas, los mayas, los aztecas, todos los nativos del continente americano, todos eran israelitas, ellos fueron expulsados de Israel, que vienen siendo las diez tribus perdidas, por causa de no obedecer precisamente los mandamientos, y por qué causa nuestros países latinos son pobres, abunda la corrupción, siendo países ricos, imagínense, qué ironía, siendo países ricos, somos pobres, pues porque hay maldiciones por no guardar los mandamientos, no importa que tengamos oro, plata en otros países, tierras fértiles, flora, fauna en abundancia, playas, litio, petróleo, no importa si no guardamos los mandamientos, no hay bendiciones, dice versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios de Yahweh Toloim, qué pasa si no obedecían sus mandamientos, versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios de Yahweh Toloim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, allí está, no crees que te vas a salir con la tuya, van a venir sobre ti todas estas maldiciones, es decir, los mandamientos cuando los cumplimos, tienen bendiciones, cuando desobedecemos, tienen maldiciones, y luego dicen, maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldita tu canasta, y tu arteza de amasar, o tu casina, o tu despensa, etcétera, entonces ahora veamos lo que le dice Moisés a Josué, inspirado, toda la escritura es inspirada por Dios, el cristianismo lo cree, Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Salmo 1.1, que el cristianismo se lo sabe también de memoria, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová, en la Torá de Elohim, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su Torá, medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo, todo lo que hace prosperará, no así los malos, ¿quiénes son los malos? Los que no meditan en la ley, y los que no practican la ley, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y para terminar mi tiempo, Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, no es imperfecta, es perfecta, eso lo sabía Jesucristo, eso lo sabía Yeshua, que convierte el alma, el testimonio de Jehová o de Yahweh es fiel, que hace sabio, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, los misbot de Elohim son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová o el precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Entonces, tenemos un problema, el cristianismo, que es una desviación, es una desviación del judaísmo del segundo siglo, ahora enseña lo contrario, a no guardar los mandamientos, a no practicar los mandamientos. Adelante, se me acabó el tiempo. Ok, ya me quitan, ¿me escuchas? Ok, ok, bueno, este, voy a empezar mis cinco minutos. Son varios, varios versículos que Jaime Guzmán está usando aquí, por ejemplo, de Romeo 28, Josué 1, Salmos 1, Salmos 19. Ahora, tal vez no para ustedes, pero por lo menos para mí, muchos de esos términos que Jaime Guzmán está usando, honestamente son confusos, y disculpen la ignorancia, pero por ejemplo, él está usando algunos términos que son, y tiene todo su derecho, por supuesto, pero son términos hebreos, o en el idioma hebreo, por ejemplo, mitzvot. La palabra mitzvot, yo entiendo que significan mandamientos, pero esto lo sé, porque definitivamente me puedes investigar un poco, pero para el resto, muchas de las personas, en este caso, muchos de nuestros compatriotas, que algunos son mexicanos, otros son méxico-americanos, como yo, que hemos nacido aquí, en Estados Unidos, pero que seguimos el idioma de nuestros padres, y otros que tal vez son de otros países en Latinoamérica, probablemente no entienden esto, o sea, a lo mejor se rascan la cabeza y dicen, ¿qué quiere decir esto de mitzvot? O ¿qué quiere decir esto de lo que es la Torah o el Tanaj, etcétera? Yo, en mi opinión, en mi opinión personal, creo que tenemos las escrituras, ¿verdad?, interpretadas fielmente, lo que viene siendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sí crea un poco de confusión, y entiendo que es bueno estudiar y es bueno aprender, pero si nosotros vemos el contexto de estos versículos y de estos capítulos que Jaime Guzmán nos está hablando, nosotros entendemos, ahora, sé que Jaime está hablando de que parece que él cree que él es de los israelita, descendiente de israelita, no estoy muy seguro, no estoy muy convencido de lo que es, cuál es su postura respecto a esto, yo la verdad para mí está, esto para mí es algo relativo, es para otro tema, es relativamente nuevo, es para otro tema, por supuesto, pero viéndolo del punto de vista, ¿cómo se dice? Contextual, histórico, estos, este capítulo de Deuteronomio 28, es este capítulo, si vamos a ser francos y honestos, estos capítulos Dios se los dio al pueblo de Israel cuando Dios los saca del cautiverio de Egipto, estamos hablando de ya hace cuatro mil años aproximadamente de esto, son dos mil años del Señor a nuestros días aproximadamente, y son como creo que mil ochocientos o mil setecientos años me parece, creo, desde el Señor Jesucristo hasta que el Señor por medio de Moisés les da lo que es la Torah, lo que nosotros conocemos los mandamientos, pero históricamente, yo sé que ustedes lo saben, y de una manera honesta saben que esto Dios le habló cien por ciento, obviamente, al pueblo de Israel, entonces por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, que él estaba leyendo hace un rato, Dios les está diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo, antes de que pusieran la tierra prometida, porque Deuteronomio es antes de Josué, y Deuteronomio 28 es el último capítulo que fue escrito de Deuteronomio, por supuesto, Deuteronomio 28, y ahí el Señor, obviamente, les está diciendo, esto les va a pasar a ustedes, pueblo de Israel, si ustedes hacen estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que famosamente todos conocemos, y muchos cristianos citan estos versículos fuera de contexto, para abrazar bendiciones que sí son ciertas, pero que exclusivamente le pertenecían al pueblo de Israel, antes de poseer la tierra prometida, ya se van a terminar mis cinco minutos, me quedan 30 segundos, pero recuerden esto, tenemos que interpretar las escrituras en su contexto, canalizar el contexto histórico, para nosotros no salirnos fuera de contexto, y terminar diciendo que no es, o sea, respecto al punto de Jaime, está bien, pero si vamos a aplicar la escritura de la mente, tenemos que hacernos la pregunta nosotros, ¿a quién Dios le estaba hablando en este específico momento? ¿A la iglesia? Que la iglesia no existía todavía en ese tiempo, o al pueblo de Israel. Con eso termino mis cinco minutos, Jaime. Muy bien, aquí voy yo para aprovechar el tiempo. Bueno, Ezequiel dice que los términos hebreos que yo utilizo son confusos, realmente no, porque yo digo las palabras en hebreo, y las digo en español. Por ejemplo, yo digo Jehová tu Dios, y luego digo Yahweh tu Elohim. Entonces, yo no estoy dejando sin decirle en español lo que tengo que decir en español. Por cierto, me voy a enfocar más, más a alejar algunos términos hebreos para beneficio de los nuevos, pero yo quiero que sepan que en el cristianismo utilizan palabras griegas, y allí todo está bien. Bueno, ese sería otro tema. Él dijo que los latinos no saben qué quieren decir las palabras hebreas, y que causan confusión. Entonces, lo que yo hago en mis videos es siempre explicar, tanto en hebreo como en español. Dijo que Dios les dio estos textos a los israelitas en el tiempo antiguo. Él habló unos términos muy correctos, que hay que interpretar texto con su contexto histórico. Por ejemplo, él dijo, y por supuesto también cultural, estoy de acuerdo, dijo que son bendiciones exclusivamente para Israel. Allí es donde cayó en el error Ezequiel, les voy a decir por qué, porque todo lo, y luego también dijo él que la iglesia no existía, que existía Israel, si existía la iglesia. Voy a demostrarlo, Hechos 738, la iglesia que se llamaba y se llama hasta el día de hoy Israel, la iglesia es Israel, la iglesia no es gentil, ni cristiana, ni ningún otro nombre, la iglesia es Israel. Vamos a leerlo, Hechos 738, si la memoria no me falla, y ahorita vamos a ver qué leían, qué estudiaban los apóstoles, qué leía, qué estudiaba la iglesia primitiva. Dice Hechos 738, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida, palabras de vida, no solamente a los israelitas, palabras de vida que darnos. Me refiero, es de que no solamente a los israelitas, porque si tú, me refiero a que me está escuchando en general, si tú me estás escuchando y tú piensas que eres gentil, que significa pagano, entonces hay palabras de vida para ti también, aunque seas un gentil. Dice aquí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. La palabra congregación allí, para que lo busquen en el griego, es la palabra eclesía, que en español se traduce como iglesia. Entonces, si decimos la palabra en griego, dice así, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Es decir, la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, la iglesia comenzó cuando sacó a los hebreos de Egipto. Por eso Pablo, Pablo lo entendió, por eso Pablo dijo eso en Romanos 11, 17, que todo gentil que cree en Jesucristo, es injertado en el buen olivo, es parte de Israel, es parte de la iglesia, todo gentil arrepentido. Ahora, la pregunta es, porque tal parece ser que se le olvida a Ezequiel que el Nuevo Testamento no existía en el tiempo de los apóstoles. La pregunta es, ¿qué estudiaban? Tanto judíos como gentiles. Sencillo, hechos, aquí está, dice hechos 17 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, no existían denominaciones cristianas, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, la pregunta es, ¿qué escudriñaban? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles escrituras escudriñaban? Lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento, que es un título equivocado. Ellos escudriñaban el Tanaj, que es el Tanaj, los 39 libros que le llaman incorrectamente en Antiguo Testamento. Entonces, todos los apóstoles, la iglesia primitiva, toda la iglesia en el libro de los hechos, todos leían, estudiaban y practicaban la ley y los profetas. Hasta aquí lo dejo. Ok, ok, ya empiezo mis cinco minutos. Quiero aclarar que cuando usé el término de Antiguo Testamento o Tanaj, yo entiendo esos términos. Y como lo dije al principio, puede que mucha gente no entienda, y obviamente para que no haya confusión. Como dice Jaime, él trata de usar los términos en español, y eso está bien, porque sí, para muchos, creo yo, que son hispanos, pueden creer esta confusión. Pero el punto que estaba haciendo ya hace rato era de Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, perdón, es lo siguiente, y no sé si fui claro, pero voy a hacer un poquito más claro. Hay versículos que son aplicables, o que fueron aplicables al pueblo de Israel. Hay versículos que no son aplicables para nosotros como iglesia. Ahora, este Jaime dice, la iglesia existía desde los tiempos de, desde el tiempo desde que Moisés estaba con el pueblo de Israel desde aquellos años. En realidad, cuando hablamos de iglesia, o iglesia, como dice él, se refiere a un grupo o a una reunión de personas. Esa es la interpretación de lo que es esta palabra, iglesia. Eso es cierto. Ahora, estoy refiriéndome más que nada a aquellos que ahora estamos bajo el Señor Jesucristo. No estoy hablando del grupo de, 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 de creyentes que estaban bajo el tiempo de Moisés, o en este caso, la Torah, como dice Jaime. Pero Deuteronomio 28, si no sacamos fuera de contexto los textos, si somos honestos en esto, sabemos que estos versículos le fueron dados al pueblo de Israel. Por ejemplo, como Josué 1, 8, que también le citó, que de hecho no entré hace rato a Josué 1, 8. Me voy aquí, yo repito también aquí en mi Biblia, porque creo que es importante no descontextualizar. Josué 1, 8. Muy creo que ustedes saben estos versículos, porque de hecho, muchos cristianos de diferentes denominaciones hacen reclamos de estos versículos y dicen, tomo este versículo y lo hago mío, y ahora eso se va a aplicar a vida. Pero, estos versículos, Josué 1, 8 y 9, dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La pregunta es, ¿quién está hablando aquí y a quién le está hablando? Si nosotros somos honestos y vamos a la fiel interpretación del versículo y de los versículos que estamos tomando aquí, es el Señor mismo que le está hablando aquí, ya Moisés había partido, ustedes, como ustedes conocen la historia, Josué estaba aún esperando o guardando las instrucciones del Señor, qué era lo que iba a hacer, Moisés ya no estaba, él estaba a punto de entrar a la tierra prometida, él no sabía qué hacer, tenía dudas, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en lo que es el contexto de estos versículos. El Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces, aquí específicamente no podemos nosotros de una manera honesta, no podemos decir, yo reclamo esos versículos y se van a aplicar a mi vida porque yo los estoy reclamando. Si vamos a ser honestos, tenemos que ver que estos versículos, el Señor se los dio explícitamente a Josué y le dijo, haz esto. Es prácticamente una instrucción. Ahora, si nosotros vamos a decir, vamos a tomar el ejemplo de Josué, tal como el Señor le dijo a él, así yo quiero ser también, porque el Señor le agradaba esa actitud y él quería que le hiciera esto, entonces nosotros podemos decir, ok, vamos a tomar el ejemplo de Josué, porque el Señor le dijo a él que guardara, en este caso, su palabra, su ley, y es algo que el Señor le agrada. Entonces, si nosotros tomamos este versículo, podemos aplicarlo de esta manera, pero decir, Dios nos habla a nosotros específicamente y directamente a nosotros, ya llegaron mis cinco minutos, perdón, sería un... 30 segundos más. Ok. Sería no solamente un error histórico, del punto de vista histórico, sino que también eso podría llevarnos a nosotros a sacar fuera de contexto y malinterpretar ciertos versículos, y de hecho, de hecho, yo creo que Jaime lo sabe, que cuando la gente saca fuera de contexto las escrituras es cuando nacen muchas doctrinas que no son bíblicas, por la claridad de la interpretación de las escrituras. Y con eso, paro ahí. Muy bien. Bueno, acaba de decir una verdad Ezequiel, de que no hay que sacar las palabras fuera de contexto, y su argumento fue que Josué 1.8 fue que le hablaba Moisés a Josué específicamente. Estoy de acuerdo, pero la pregunta es, ¿la promesa o las promesas que están en la ley son solamente para Josué, o era para todo Israel, o era para todo gentil que se convirtiera al Dios de Israel? Si yo utilizo la misma lógica que está utilizando Ezequiel, entonces nada de la Biblia le aplica a él, porque en ninguna dice que es para Ezequiel Hernández, y ningún texto me aplica a mí, porque ningún texto dice que es para Jaime Guzmán. Si utilizamos la misma lógica. Obviamente que es Moisés, tenemos que entender que quién está hablando y a quién se lo está diciendo, estoy de acuerdo, pero eso no quita la verdad, la realidad, de que aunque Moisés le dice a Josué, las promesas no son exclusivas para Josué. Porque recordemos también el Salmo 1.1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuál varón? X, X varón. No solamente Josué, no solamente para Moisés. Ahora aquí, aquí va a venir mi argumentación, no solamente para el pueblo de Israel. En sí, aunque nosotros somos israelitas, pero yo sé que muchos no lo saben, y ese es un tema, obviamente podría ser, es un tema de harina de otro costal, un tema para otra ocasión. Yo quiero decir esto, este, Ezequiel comenzó argumentando que Deuteronomio 28 hay versículos que son aplicables, aplicables solamente al pueblo de Israel, y que no a la iglesia, está grabado. Y él se refería a Deuteronomio, dijo él específicamente a Deuteronomio 28. Bueno, vamos a ver qué dice el contexto de Deuteronomio 28, que en este caso es Deuteronomio 27. Miren, vamos a suponer que estos mandamientos, vamos a suponer que son solamente para Israel. Quiere decir que para todos aquellos cristianos que no son Israel, que no son israelitas, no les aplica estos mandamientos, por lo tanto, los pueden quebrantar y no hay ningún problema. ¿Cuáles mandamientos? Por ejemplo, voy a leer varios. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Uno de los diez mandamientos es, honrarás a tu padre y a tu madre, pero aquí dice, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Quiere decir que los cristianos no les aplica ese mandamiento, los pueden deshonrar a sus padres. Versículo 20, Deuteronomio 27, 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Quiere decir que a los cristianos, de acuerdo a la doctrina de Ezequiel, no les aplica este mandamiento, se pueden acostar con la mujer de su padre y no pasa nada. ¿Por qué dice él que solamente es para Israel? Deuteronomio 27, 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. En otras palabras, cualquier cristiano que no quiere guardar la ley, porque solamente es para los judíos, algunos dicen, otros como Ezequiel dicen que solamente es para Israel, se pueden ayuntar con cualquier bestia, pueden practicar la sofilia, y no pasa nada. Deuteronomio 27, 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Lo mismo, de acuerdo a lo que está enseñando Ezequiel, cualquier cristiano que no quiere practicar la ley porque le pertenece a Israel solamente, y no le pertenece a la iglesia, entonces se puede acostar con sus hermanas, de sangre, hermanas, o medias hermanas. Versículo 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. En otras palabras, no es ningún pecado que un cristiano evangélico se acueste con su suegra, porque ya no le aplica este mandamiento. Maldito el que hiriere a su prójimo, ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Lo mismo. Versículo 25. Maldito el que recibiere soborno, aquí está el soborno, para quitar la vida a la inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Y podría seguir, y todos, todos los 613 mandamientos que están en el mal llamado Antiguo Testamento, que lo correcto es Tanaj, aunque sea una palabra hebrea, todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, para que me entiendan los cristianos, le aplican a los que son creyentes en Jesucristo. De otra manera, vas a vivir desenfrenadamente como Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, por cierto, esa es la prohibición del homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso, la Torah, la ley de Moisés, que no es de Moisés, es de Dios, gracias, es para todo mundo, no solamente para Israel. Adelante, Ezequiel. Ok. Para empezar, quiero tomar una frase que dijo Jaime Guzmán, la doctrina de Ezequiel. Desde un principio hice aclaración que no soy pastor, no soy maestro, simplemente soy un creyente, soy bautista, y lógicamente, para que esté viendo este video, ustedes pueden ver que no he entrado a detalles a todo esto que está diciendo Jaime Guzmán. Por supuesto, yo no estoy diciendo esto, obviamente, tengo que aclarar que no, porque no he entrado a profundidad en este punto, no estoy diciendo que los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos hacer estas cosas. Ni lo insinué, y si alguien de repente está malentendiendo, ¿verdad?, de mi punto de vista, quiero aclararles que Ezequiel Hernández nunca ha hecho estas cosas, porque obviamente creemos que debemos de vivir en santidad, y obviamente esto significa estar separado por el Señor, lejos del pecado, por supuesto, pero creo que estos versículos que él usa, que aquí está hablando Jaime Guzmán, por ejemplo, Deuteronomio 27, 16, si Dios no se lo hubiera dado al pueblo de Israel, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros no tuviéramos conocimiento de esos versículos, para empezar. Entonces, la cosa es esta, nosotros observamos qué fue lo que el Señor le dijo a Israel, que no debía de hacer, por ejemplo, como la idolatría, sabemos que el pueblo de Israel, tristemente, en un punto de esa historia, eran idólatras. Todos, pero un gran número sí, y para ser más precisos, por ejemplo, en los tiempos de Jeremías, en los tiempos del profeta Ezequiel, por ejemplo, de hecho, esa fue la razón por la cual el Señor los desterró de la tierra prometida. Entonces, nosotros miramos y observamos que al Señor no le gustan ciertas cosas, como Jaime Guzmán citó Deuteronomio 27, nosotros no hacemos esto porque nosotros sabemos que al Señor no le gustan estas cosas. Sin embargo, no miramos explícitamente dicho por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, así como está escrito en Deuteronomio 27, pero tenemos, tenemos una, tenemos varios versículos donde el Señor Jesucristo dice, no cometerás adulterio, y más yo os digo que cualquiera que me diera a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Entonces, es cierto que, que definitivamente hay versículos que no se los dan explícitamente como en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo observaba el Antiguo Testamento, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo también, y yo no estoy diciendo que nosotros no usemos o no usamos esto como referencia en cuestión de las cosas que a Dios no le gustan, porque nosotros tenemos, sabemos que es lo que al Señor no le gusta basado en el Antiguo Testamento, pero aquí es donde quiero que, 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 aquí es donde quiero que, que quede claro lo que yo quiero decir, si nosotros estamos queriendo cumplir estos mandamientos, no que no los debas de cumplir, porque Dios obviamente no ha cambiado de parecer, lo que no le gustaba en ese tiempo no le sigue gustando ahorita, Dios no ha cambiado, pero el punto es este, si yo, Ezequiel Hernández, quiero hacer todos estos mandamientos, y no solamente estos, sino observar fiestas, observar algunas fiestas que, que no se nos menciona ya en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo Testamento no se nos habla nada de esto, no se nos habla de circuncidados tampoco, pero si uno, en este caso, si, si uno como creyente quiere hacer estas cosas, la pregunta es, ¿cuál es el fin de que tú hagas estas cosas, si ya no lo tenemos mandado por el Señor Jesucristo explícitamente muchas cosas, ni por los discípulos del Señor Jesucristo, que son los apóstoles, que ellos fueron los autores del Nuevo Testamento? Obviamente, me quedan como 15 segundos, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que nosotros sabemos que Dios no le gusta, ni no las vamos a hacer, lógicamente, pero, si yo estoy queriendo hacer estas cosas, ¿por qué las estoy queriendo hacer y cuál es el fin de eso? ¿Será que quiero agradar más a Dios por hacer estas cosas? ¿O será que si realmente estoy en Jesucristo, ya, 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 ya Dios ya está agradado conmigo? Si, si, me quedan 10 segundos, ¿verdad? Si mi fin es hacer todo eso del Antiguo Testamento, cuando tantas de estas cosas son inciertas, de hecho, por la barrera del lenguaje, ¿quién es el juez, final del día, para decir qué sí y qué no? Termino ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién es el juez para decir qué sí y qué no? Bueno, la ley, la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19, 7, que convierte el alma, lo leí, hasta el versículo 10. La ley de Jehová es eterna, Salmo 111, versículo 7, 8. El Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él nunca cambia. Lo que era pecado en el tiempo de Noé, en el diluvio, sigue siendo pecado hoy. Lo que era pecado para el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra, sigue siendo pecado hoy. Él comenzó diciendo, aunque no entendí específicamente toda su argumentación, dice que no ha dicho que los cristianos deben practicar esas cosas. Bueno, si lo dijiste, no en esas palabras, cuando tú dijiste, Deuteronomio 28 y está grabado, es aplicable, y lo escribí yo, es aplicable al pueblo de Israel y no a la iglesia. Tú estás diciendo, los cristianos no deben de practicar Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué pasa si los cristianos no practican los mandamientos de Deuteronomio 28? Pues comienzan a practicar todos estos horrendos pecados que le cité, de deshonrar a su padre y a su madre, de acostarse con la mujer de su padre, de acostarse con un animal, de acostarse con su hermana, de acostarse con su suegra, etc. Y son muchos pecados más. Entonces, él se quiso excusar diciendo que si Dios no le dice a Israel acerca de los mandamientos, los cristianos no sabrían. Exacto. Si Dios nunca le da los mandamientos al pueblo de Israel, los cristianos no sabrían que es pecado. Exactamente. Los cristianos no sabrían que es pecado. ¿Y por qué los cristianos saben que todo eso es pecado? Porque la ley de Moisés, como ellos dicen, la ley de Moisés lo dice. Pero les quiero decir, tengo noticias nuevas. La ley no le pertenece a Moisés. Moisés solamente fue el mediador. La ley le pertenece al Padre Celestial. Entonces, yo le pregunto a un cristiano, ¿qué es pecado? Algunos, como ya están aprendiendo y gloria al Eterno, ya saben Primera de Juan. Ya saben el pasaje Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, dice el apóstol Juan, el último de los apóstoles, aquí para el año 100 después de Cristo no existía el Nuevo Testamento. Entonces, repito, ¿qué practicaban los apóstoles? Porque dice Ezequiel Hernández que como Jesucristo ya no dijo nada de esos de esas layes y mandamientos, a Ezequiel se le olvida que la ley fue dada en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 20 en adelante, por segunda vez en Deuteronomio, capítulo 6. Entonces, yo le pregunto, ¿quiere que se la repita en el Nuevo Testamento toda la ley, los 613 mandamientos por tercera vez? Ya sería el colmo. Si con dos veces la gente no quiere hacer caso, menos si se la repiten tres o cuatro veces en el Nuevo Testamento. Por cierto, todo lo que menciona el Nuevo Testamento, que es pecado, todo esto está en la ley, en la Torah. Primera de Juan 3, 4, nos dice que es pecado. Todo aquel que comete pecado, infringe, como los cristianos y nosotros cualquiera, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, la Torah. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es quebrantar la Torah. Eso es pecado. Ahora, la ley, repito, la ley no caducó en el Antiguo Testamento. La ley siguió vigente en el Nuevo Testamento. Y no solamente en el Nuevo Testamento siguió vigente, porque es eterna. Hasta nuestros días sigue vigente. Tal vez Ezequiel no sabe, pero los apóstoles seguían practicando las fiestas solemnes de Levítico 23. Y en el siguiente tiempo podemos ir allá. La iglesia primitiva, los apóstoles seguían predicando y practicando las fiestas solemnes. No solamente eso. En el milenio, en el reino milenial, vamos a seguir practicando las fiestas. Y también vamos a seguir practicando el día de reposo, el Shabbat. Así es de que, para que se vayan acostumbrando, el domingo romano, católico, porque es católico, católico romano gregoriano, el domingo no está ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Hasta aquí lo dejo, pienso que es suficiente. Ok, ya. ¿Me escuchas, va? Hace rato estabas en mute y por un segundo no te escuchaba nada. Pero bueno, otra vez, quiero recalcar, el punto que hice y que quise hacer fue que Deuteronomio 23, históricamente y contextualmente, el Señor se lo dio a Israel. Ahora, ¿algo? ¿Jaime? Oh, ok. Yo lo que hice fue hacer referencia a que el pueblo de Israel fue a quien explícitamente el Señor le dio estos mandamientos. No lo estoy negando. No estoy diciendo que nosotros, o en este caso yo personalmente, que yo no observo estos ejemplos y estos mandamientos que el Señor dio y los violo y hago lo que Dios dice que no debo hacer. Por supuesto que no. Primera aclaración. Número uno. Si de repente a lo mejor salió de otra manera, no fue mi intención. Pero, no. Por supuesto que no nosotros, o al menos yo como bautista y los hermanos que yo conozco personalmente, que son bautistas por años, personalmente yo sé que ellos no hacen estas cosas. No es porque nosotros, no sé cómo será la congregación de Jaime en sí, cómo es que se conducen, o no sé cómo es que ellos nos vean a nosotros como bautistas, pero nosotros no vamos y decimos, ok, todos estos mandamientos aquí no los vamos a cumplir, o vamos a hacer esto, al fin y al cabo ya está bien. No, por supuesto que no. Bueno, hablando de una aplicación honesta, nosotros obviamente no hacemos eso porque sabemos que al Señor no le gusta. Lo tenemos como claro ejemplo porque el Señor lo dejó escrito en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros sabemos que no. Me parece, creo, me parece, creo, y quiero aclarar, aparte de mi inexperiencia, como a lo mejor algunos pueden notar, puede que haya un malentendido en los dos puntos de Jaime Guzmán y de mi parte. Creo que a lo mejor el punto, y creo que me voy a enfocar más en este punto ahora, es si nosotros vamos a guardar los mandamientos de Dios, ¿cuál es el fin de ello? ¿Será que yo, guardando los mandamientos, quiero justificar ante Dios saliéndome de Jesucristo? ¿O será que en Jesucristo verdaderamente nosotros hemos sido ya justificados? No, por supuesto, no diciendo que como ya estoy en Jesucristo, ahora puedo violar todos estos mandamientos, o puedo hacer todas estas cosas que Dios dice que no debe de hacer. No, por supuesto que no. Hay que aclarar eso. Pero muchas de las cosas, por ejemplo, yo a lo que escucho a Jaime Guzmán, él dice que él es un israelita, él es de sangre mexicana. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero igual soy mexicano 100% de sangre mexicana. Los dos somos de la misma nacionalidad, por decirlo así. Yo sé que yo no soy un israelita, o creo que no soy un israelita más bien. Dejen, reparafraseo eso. Creo que no soy un israelita y no tengo esta misma idea, otra vez el conocimiento que tiene Jaime Guzmán respecto a este punto. Ahora, si yo, Ezequiel Hernández, quiero cumplir los mandamientos para justificarme ante Dios, entonces la pregunta vendría siendo ¿Quién es la autoridad? Y sé que hace rato Jaime Guzmán, y es elemental, por supuesto, decir Dios es la autoridad. Y no quise sonar como de elemental, aunque sí suene como de elemental, o de primera vez decirlo así, sé que Dios es la última autoridad, por supuesto, Jaime Guzmán lo dijo hace rato, pero aquí lo que quise decir con este punto fue ¿Quién es la autoridad al final? De decir ¿Qué le debes cumplir o qué no le debes cumplir? Supuestamente, como fiestas, como días de Shabbat, como libras como algunos tienen algunos Sé que Jaime Guzmán no es el único que hace reclamación de ser un israelita, sé que hay otros grupos también, hispanos también. Entonces, ¿Quién es la autoridad final? ¿Son ellos? Que yo sé que no lo hacen con mala intención, probablemente no, o los apóstoles de Jesucristo cuando nos dieron el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es la autoridad respecto a estos temas? Ya llegué a cinco minutos, ¿verdad? Entonces, cierro con este argumento. Perdón. Adelante, quince segundos. Sí, cierro con esto. Si en el Nuevo Testamento explícitamente los apóstoles no nos hablaron nada de estas cosas, la pregunta es ¿Quién entonces está siendo la autoridad para ti y para mí, sino los apóstoles que fueron los últimos que escribieron? Bueno, comienzo dándote respuestas a tus muy buenas preguntas. Ahora, quiero, quiero, como te dices, hay un error al hablar que todos lo cometemos. Dijiste que los apóstoles nos dieron el Nuevo Testamento. No fueron los apóstoles. Aunque los apóstoles hayan escrito libros del Nuevo Testamento, quienes recopilaron el Nuevo Testamento fueron los los sucesores de los apóstoles, que en la historia se conoce como los padres apostólicos. Y aunque hicieron un buen trabajo, no fue un trabajo perfecto, porque desde mi punto de vista quedó inconcluso el Nuevo Testamento. Ahora, por lo que puedo notar es aquí, tú te apellidas Hernández. Yo sé que tus padres no te lo enseñaron, porque a mí tampoco, como mexicanos. Es más, la mayoría de los mexicanos no saben, pero los mexicanos o somos israelitas del Reino del Norte, que son las diez tribus perdidas, que el Nuevo Testamento sí habla de ellas, o tenemos sangre judía por los españoles cefarditas que nos conquistaron y de ahí salimos nosotros. Tu apellido Hernández es un apellido judío. Posiblemente no lo sabías, pero es un apellido judío. Ahora, tú que sabes inglés que supongo que sabes mejor que el español, te recomiendo estos libros, están en inglés, aquí habla de nosotros los mexicanos, tú tienes sangre mexicana, los aztecas eran y somos israelitas, y también está este otro, por ejemplo, si gustas, después te paso a los autores la fotografía por email. bueno, entonces, tengo mucha información de que somos israelitas, cuando yo digo israelitas no estoy diciendo judíos, aunque mucha gente de Latinoamérica tiene sangre judía, por los, por los judíos cefarditas que huyeron con Cristóbal Colón 1492, después con Hernán Cortés 1519, en el caso de México, Tenochtitlán. Bien, hiciste una pregunta, dijiste, perdón, que en Deuteronomio 28 se le dio a Israel explícitamente el capítulo, pero diste a entender, yo supongo que toda la ley, no solamente el capítulo de Deuteronomio 28, y también dijiste y recalcaste que tú no haces esos pecados que ustedes como iglesia no enseñan a practicarlos porque están escritos en el Antiguo Testamento, exacto, ahí a ese punto te quería llevar. Yo conozco la iglesia bautista porque pertenecí por 19 años a la que tú perteneces. Yo sé perfectamente que la iglesia bautista fundamental no enseña a acostarse con la suegra, no enseña a acostarse con la hermana de sangre, no enseña a acostarse con los animales, pero ¿por qué no lo enseña? Porque de alguna manera inconsciente enseñan a practicar la ley de Moisés. Aquí el problema es que la iglesia bautista y todas las iglesias cristianas enseñan solamente a guardar algunos mandamientos, a no acostarse con la suegra, con la madre, con el padre, con los hijos, eso está muy bien, pero otros mandamientos no los respetan. O sea, todas las denominaciones cristianas han hecho de la ley de Moisés, de la ley de Jehová, de Yahweh, han hecho un buffet. Toma unos mandamientos, unos sí y otros no, unos sí y otros no. Voy a ir al grano ahora con los diez mandamientos. En Éxodo capítulo 20 tenemos los famosos diez mandamientos. De los diez mandamientos voy a hablar solamente de los cristianos ahora. Los cristianos no tienen el cuarto mandamiento que es guardar el día de reposo. En la iglesia bautista tú lo sabes, yo lo sé, que le enseñan a la gente a guardar el día domingo y el día domingo no están ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No hay un mandamiento para que guardemos el domingo gregoriano. No lo hay. Jesucristo no resultó el domingo como lo he refutado en muchos debates y estoy listo para hacerlo una vez más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el cristianismo en el segundo siglo, siendo un poquito más exacto, en el año 180 después de Cristo, con el padre apostólico San Ireneo de León, fue el que comenzó a enseñarle a la iglesia de Antioquía a guardar el domingo. ¿Por qué? Porque ya no querían ser igual que los judíos. En los primeros 100 años, judíos y gentiles, ambos guardaban el día de reposo. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, por ejemplo. Guardaban judíos y gentiles, todos guardaban como buenos hermanos el día de reposo. Pero vinieron las persecuciones de los romanos contra los judíos, existieron tres revueltas y después de las tres revueltas, después de la última que fue en el año 135, ya los que antes decían ser judíos, ser judíos, pero eran gentiles, vamos a decirlo así, ya no querían ser judíos porque ya lo eran. Ahora comenzaron a apartarse de los judíos. ¿Por qué? Porque si parecían judíos, iban a morir por mano de los romanos. Los romanos mataban a toda persona que practicara la circuncisión y el día de reposo y las fiestas de Levítico 23. Entonces, ¿qué hicieron los que antes estaban contentos con los judíos? Comenzaron a decir, no, yo no soy judío, yo no guardo el Shabbat, el día de reposo, yo guardo el domingo, el día del sol, Sunday. Ahora ya guardo San Valentín, esto yo lo estoy agregando, eso es ahora moderno. Ahora guardamos San Valentín, ahora celebramos Christmas, Navidad, para que veas que no estoy peleado con el inglés, también para que haya un balance, no solamente hebreas, aunque no hablo 100% el inglés, pero también le metemos para que no haya desigualdad. Entonces, ahora celebramos Easter por la diosa Ishtar y etcétera. Entonces, tantas prácticas que adoptaron los cristianos que en el primer siglo, o mejor dicho, en el segundo siglo, los cristianos gentiles no tenían, no tenían. Adelante, si tomé seis minutos, puedes tomar también seis minutos, gracias. Ok, seis, seis, veinticuatro. No, no importa, yo soy agotista. Ok, cosas interesantes, muy interesantes que me dijiste, ¿por dónde empezar? Bueno, el punto es, la pregunta es, más bien el tema era, ¿debemos de guardar la ley y la Torah y, verdad, debemos hacerlo o no? Yo, voy al Nuevo Testamento. sabemos que la iglesia, para ser específico, como dice Jaime, si hubo un pueblo de Dios, si hubo una reunión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es cierto, de hecho, existen todavía los judíos e israelitas, de hecho, hay varias tribus que están regresando a Israel, supuestamente ahorita, pero, para ser más específicos, el pueblo de Dios, o aquel grupo, más bien la iglesia, aquel grupo que, creía en el Señor Jesucristo, porque, cuando uno va al Nuevo Testamento, uno se da cuenta que hay, vamos a decirlo así, había, varias líneas, de, vamos a decir, de doctrina o de creencia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos a aquellos que eran discípulos de Juan el Bautista, en los tiempos de Juan el Bautista, Juan tenía discípulos, estaban aquellos que eran de la línea de él, por decirlo así, también tenemos aquel grupo de los herodianos, se habla de los herodianos, no sé si recuerda Jaime Guzmán, era otra línea de otro grupo de, de creencias, de doctrinas, tenemos también el grupo de los saduceos, los fariseos, fariseos, los escribas, Jaime sabe todo esto, me imagino que Jaime está familiarizado, y, no estaban de acuerdo entre ellos, de hecho, Jaime sabe, se recuerda, cuando el apóstol Pablo fue perseguido, los mismos fariseos, cuando él iba huyendo, no iba huyendo, sino iba predicando el evangelio, había muchos como Gamaliel, que era, no era fariseo, era de otra línea, habla de Gamaliel, habla de, de otros, de otros que creyeron en el Señor Jesucristo, entonces, hay, varias líneas, de hecho, desde esos tiempos, había diferentes grupos, que, unos observaban la ley, unos eran más estrictos, Jaime lo sabe, porque, me imagino que él está familiarizado, muy familiarizado, en el Nuevo Testamento, nosotros, los que somos creyentes en el Señor Jesucristo, Jaime sabe, en el Nuevo Testamento, fue el más odiado y el más perseguido de todos los grupos, los que creían en el Señor Jesucristo, de hecho, siendo judíos mismos, ¿por qué los perseguían? la pregunta es, ¿por qué los perseguían a ellos? Si no estaban, de acuerdo con los otros grupos, es como hoy en día, ¿por qué persiguen unos a otros, si no están de acuerdo? Es porque no estás de acuerdo, obviamente, hay diferencias, y, como el grupo que no crees tú, igual que otro, siempre, vas a ser perseguido, ya sea, ya sea que sea políticamente, sociológicamente, etcétera, etcétera, pero para ser específicos en el Nuevo Testamento, tenemos a este grupo de creyentes, de cristianos, que creían en el Señor Jesucristo, y estos fueron perdidos, no solamente, por los mismos compatriotas judíos, sino también por aquellos que observaban la ley de Moisés, que eran celosos, incluyendo los fariseos, que sabemos que los fariseos, a los cuales pertenece a Pablo, eran de los más estrictos, y él mismo los reconoce, y dice, yo antes era perseguido, de la iglesia, si vamos a hablar de una persona estricta, de una persona, que, era celosa, en cuanto a la ley, y a los mandamientos del Señor, estamos hablando de celoso, de sangre colorada, por decirlo así, era Pablo, y el grupo de él, entonces, ¿por qué persiguieron a los cristianos de ese tiempo? ¿Por qué? Si hubieran estado de acuerdo con ellos, se hubieran perdido, pero, ¿por qué los persiguieron? Debe de haber habido algo, obviamente, diferente a ellos, no que, los cristianos, no, en este caso, en este caso, como yo, como cristiano, no que no, veamos todos estos versículos de los que hablamos al principio de Deuteronomio y otros más, y no que no los tomemos como ejemplo y miremos, oh, si Dios los castigó a ellos, yo no lo voy a hacer, pero hay una diferencia más que esto, es que este grupo de cristianos no creía como los judíos de ese tiempo, no por nada fueron perseguidos, y ustedes, ya pasé cinco minutos, para los que han estudiado el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que, si este grupo de cristianos o este nuevo grupo que creía en Jesús, hubiera estado de acuerdo con los otros grupos, ¿por qué los persiguieron? Hubo diferencias, muchas diferencias, entre ellas, creían en el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando para ellos era totalmente inaceptable porque aún tenían el templo, ellos aún tenían todavía el Cordero Pascual, por decirlo así, el Cordero Pascua que ellos aún observaban, seis minutos llevo ya, Jaime, pero, esa fue una de las grandes diferencias porque predicaban que Jesucristo era el Hijo de Dios y quitaba los pecados del mundo, esa fue una de las razones más grandes por las cuales este grupo, estos cristianos fueron perseguidos por sus mismos compatriotas y ahí son seis minutos treinta. Muy bien, está bien, no hay problema. Bueno, quiero aclarar que los apóstoles y los seguidores de Jesucristo o de Yeshua no eran cristianos. A los que se llamó cristianos por primera vez fue en Antioquía, no en Jerusalén. En Jerusalén nunca se les llamó cristianos, ellos eran judíos mesiánicos, es decir, judíos que creían en un mesías. Y bien, sí es cierto, estos judíos mesiánicos, estos apóstoles y todos los discípulos, sí fueron perseguidos, pero por diferentes motivos que ahorita no quisiera ahondar, pero una de las razones era porque supuestamente Pablo o Shaul le enseñaba a estos nuevos conversos gentiles a apostatar en contra de la ley. A él lo acusaban, mira, porque no entendían el nivel espiritual y académico que tenía el apóstol. Ahora, un apodo que tenían los apóstoles mesiánicos, judíos mesiánicos, eran los nazarenos, Hechos 24 o 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, aquí están unas acusaciones, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla, cabecilla de la secta de los nazarenos, de eso lo acusaban. Pero, obviamente, Pablo se defiende, Shaul se defiende y dice el versículo 14, pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios, al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, en la Torah y en los profetas que están escritas. Capítulo 25, versículo 8, el apóstol Pablo siempre predicó a favor de la ley, de la Torah y practicó, no solamente predicó, practicó la Torah, la ley. Alegando Pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada, en nada. Vamos a ver que los apóstoles, por ejemplo, Pablo, el apóstol de los gentiles, como se le conoce, sí practicaba las fiestas. En este debate es a favor de practicar la ley. Hechos 20, espero contestar un par de preguntas de la vez anterior. Hechos 26, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, Hamatzot, pasados los días de los panes sin levadura, que ya la semana que viene en 10 días, 14 días vamos a practicar nosotros lo de raíces hebreas, porque es un mandamiento y está en la Biblia y los apóstoles las practicaban. Los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque la fiesta precisamente, la fiesta de los panes sin levadura se celebra 7 días, del día 15 de Aviv al día 21. versículo 16, Hechos 20 y 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, Shavuot, el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque esa era la ley y la costumbre de los hermanos judíos ir a Jerusalén a guardar tres fiestas de peregrinación, tres fiestas de peregrinación que nos enseñan el cristianismo, por cierto, dicho sea de paso. Ahora, quiero contestar y quiero dejar claro esto, que la mayoría de nosotros, los de raíces hebreas, la mayoría, no guardamos la ley para ser salvos, guardamos la ley porque ya somos salvos. Lo repito y lo hablo despacio. La mayoría de nosotros, los de raíces hebreas, no practicamos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos. La mayoría de nosotros creemos y enseñamos que la salvación es por gracia, por la fe en Yeshua HaMashiach, por la fe en Cristo Jesús, como ustedes lo conocen. No sabemos de memoria Efesios 2.8, Efesios 2.9, Efesios 2.10 y muchos cientos de versículos porque todos nosotros estuvimos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en las iglesias cristianas, pero nos dimos cuenta que no teníamos la verdad completa, que teníamos media verdad. Nos dimos cuenta que la otra media verdad era que teníamos muchos mandamientos olvidados, los teníamos olvidados. Entonces, nosotros seguimos creyendo que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Porque preguntó Ezequiel, ¿cuál es el fin de ellos de guardar los mandamientos? ¿Queremos justificarnos con los mandamientos? Bueno, aquí la Biblia habla de dos justificaciones. La Biblia habla de dos justificaciones. Si me paso de tiempo, me lo dejes saber, por favor. Número uno, ok, ya. La justificación para tener vida eterna es por la fe y por gracia. Pero número dos, los creyentes vamos a ir a un tribunal, al tribunal de Cristo, al tribunal del Mesías. Y allí el Mesías nos va a medir por la vara, que es la ley, la Torah, para darle cuenta si guardamos los mandamientos o no los guardamos. Y vamos, personas van a ser justificadas porque guardaron los mandamientos, es decir, van a recibir recompensas y los que no guardaron sus mandamientos van a perder todos sus galardones, todas sus recompensas porque no guardaron la ley, la Torah. En el próximo les explico más. Adelante. Ok. Ok, wow, varios puntos otra vez interesantes. Sabemos que en el Nuevo Testamento, volviendo a tomar el Nuevo Testamento, entendemos, sabemos que los autores del Nuevo Testamento, los autores del Señor, ellos eran judíos. El Señor era judío, los discípulos eran judíos. De hecho, la iglesia era judía. Ahora, es cierto lo que dice Jaime Guzmán y él tiene mucho más experiencia que yo en estos temas, pero sí es cierto, no se les llamó cristianos, sino por primera vez hasta en Antioquía. Eso fue después de la persecución después de la muerte de Esteban, cuando fueron predicando el evangelio por las diferentes palabras de Israel. Y, como él dice esto, les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso es totalmente cierto. Ahora, en el Nuevo Testamento, todas las las diferentes cartas escritas por los diferentes apóstoles, por ejemplo, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, que cuando nosotros situamos todo esto en su texto histórico, nos damos cuenta que todo esto fueron instrucciones dadas para los que ahora tal vez Jaime Guzmán puede dar su punto al respecto, nos puede tal vez decir ahí un poquito su opinión pero en todas las cartas donde hay instrucciones de los apóstoles de Jesucristo a las iglesias, por ejemplo, colosenses, efesios, romanos, etcétera, etcétera, no veamos que se le mande a la iglesia del Señor que guardaran los días, las fiestas, no tenemos absolutamente nada de instrucción, el libro de hechos para los que ustedes saben, me imagino que el público de Jaime ha de saber que el libro de hechos, síganme con mucho cuidado aquí en esto que voy a decir, es la historia narrada de los apóstoles después de que ocurrió, entonces, el libro de hechos es un libro histórico de los hechos de los apóstoles, por eso se le conoce como hechos de los apóstoles, esto es la historia de los apóstoles que lo quisieron, cuando después tenemos, ah, por cierto, no confundamos por supuesto hechos con las diferentes cartas que llevaban destino a diferentes iglesias, ejemplo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, creo que el nombre lo dice todo, iba dirigida a Timoteo, entonces nosotros vemos aquí las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, donde se le dice cómo debía de conducirse en la iglesia, qué requisitos debían de cumplir aquellos que querían ser diáconos o bispos, cómo conducirse él con los que eran mayor que él, los ancianos como él me dio allí, ancianas, las hermanas que ya eran mayores, Juan el apóstol, el discimado, escribe primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas unidades, no lleva como tal un grupo en específico, simplemente nos escribe y dice que si nosotros hemos creído en el Señor o salvos, por ejemplo, lo primero de Juan capítulo 2 nos dice si pecamos que los creyentes no debemos de pecar, pero si llegamos a pecar eventualmente tenemos un abogado que debemos de confesar nuestros pecados a él, o sea, hay números de instrucciones que no encuentras en el Nuevo Testamento que está en el Nuevo Testamento, ahora, hay en todas estas cartas las instrucciones de los apóstoles directamente no hay absolutamente una mención de que debían de cumplir aquellos que creyeron en el Señor ni fiestas ni circuncisión ni nada por el estilo no hay nada de hecho el apóstol Pablo les escribe a los de Efesios regaña porque me parece que era Efesios si mal no recuerdo ya tengo tiempo que no leo esto déjame ver aquí rapidito eran Efesios a la iglesia de Éfeso a los creyentes de Éfeso él los regaña perdón a los de Gálatas él los regaña porque algunos de ellos en el capítulo 5 aparentemente estaban guardando fiestas estaban queriendo hacer cosas y justificarse ante Dios por hacer estas cosas cuando él les dice se hacen estas cosas de Cristo se han desligado ya pasaron cinco minutos pero cierro con esto en las cartas escritas por los apóstoles los discípulos del Señor mismo los discípulos directamente de nuestro Señor Jesucristo no hay absolutamente nada que ellos nos dieron instrucciones a nosotros que deberíamos de nosotros de cumplir tales como fiestas etcétera etcétera creo que eso está más que claro ahí bien bueno pues te acabas de volver a equivocar Ezequiel que te olvidó primera de Corintios capítulo 11 versículo 25 al 28 donde el apóstol Pablo dice yo les he enseñado lo que así mismo recibí que la noche que el Señor Jesús fue entregado alzó la copa etcétera 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 esa es una fiesta esa es la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua de primera de Corintios 11 25 en adelante y hay muchos otros mandamientos que si hay tiempo más adelante los voy a mencionar entonces me quedé con que las personas los cristianos los creyentes en Yeshua en Jesucristo van a darle darle cuenta al Padre Celestial por si guardaron o no guardaron la ley la Torah Romanos 2 13 escúchenle con la propia boca Pablo si enseñaba a guardar la ley si enseñaba porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores que significa hacedores practicar sino los hacedores de la ley serán justificados les decía anteriormente hay dos justificaciones una como dice Romanos capítulo capítulo cinco capítulo cinco justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa justificación es para salvación para la vida eterna una vez ya eres salvo ya eres salva ahora tienes que justificar tu conducta en el tribunal de Cristo en el tribunal del Mashiach en otras palabras no crean ustedes cristianos que porque ya son salvos ya se lavaron las manos y ya no tienen que guardar los mandamientos de Dios la tarah de Elohim no señor no señorita no si no lo guardas antes no la guardabas porque no sabías bienvenidos a un lugar donde se te explica que debes de guardar los mandamientos porque ya establecí que son eternos salmos 101 111 versículos 7 y 8 la ley de Jehová es perfecta salmo 19 7 la bendición está en guardar los mandamientos de Euteronomio 28 1 al 14 la bendición está en guardar los mandamientos salmo 1 del 1 al 5 la bendición está en guardar los mandamientos Josué 1 8 etcétera por falta de tiempo no digo lo demás aquí el apóstol Pablo está diciendo que los que practican la ley van a ser justificados pregunto aquí el apóstol Pablo está hablando para ser salvos no no está hablando para ser salvos del infierno del agua de fuego aquí está hablando porque vamos a comparecer en la misma carta él mismo lo dice en el tribunal de Cristo en el tribunal del Mesías lo dice por ejemplo aquí en el libro de Romanos Romanos capítulo 14 vean por ejemplo Romanos 14 versículo 13 Romanos 14 13 en la misma epístola así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decía no poner tropiezo en ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el señor Jesús en el Adón Yeshua que nada es inmundo sí mismo y luego dice versículo 9 porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano tú también? ¿por qué menosprejas a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo en el tribunal del Mesías entonces en Romanos 2.13 cuando dice que los que van a ser justificados no son los que escuchan la ley sino los que la practican está hablando de ese tribunal en el tribunal de Cristo los cristianos van a ser juzgados por sus vidas nadie va a decir señor a mí mi pastor me dijo que guardara el domingo y no el día de reposo tú tenías una Biblia en tu casa era tu deber leerla era tu deber estudiarla señor a mí el pastor me enseñó a guardar San Valentín Navidad Año Nuevo Romano no ahí en la Biblia está escrito que tenías que guardar las siete fiestas de Levítico 23 tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no lo hiciste no tienes excusa eso eso va eso está hablando Pablo ahora quiero decir lo siguiente la iglesia que esto fue un punto mucho más atrás que citó Seguiel la iglesia era era judía como si dijo también era Israel y todo gentil que se convertía a Cristo era parte de Israel no era una iglesia no es que la iglesia gentil y la iglesia judía no olvídate de eso eso no existe en la Biblia Mateo Mateo 18 16 en adelante mas si no te oyere toma uno contigo a uno o dos o dos testigos esto es parte de la ley de la Torah para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no lo oyere a ellos dilo a la iglesia a cual iglesia pues a Israel una iglesia israelita una iglesia judía dice y si no lo oyere a la iglesia a la iglesia judía a la iglesia israelita tenle por gentil y publicano que significa tenle por gentil tenle por un pagano un gentil de la palabra hebrea goy es tenle por un pagano por un inconverso entonces serán ustedes gentiles después de querer en Cristo si son gentiles son paganos es lo que significa termino leyendo entonces romanos once diecisiete dice que cuando un gentil cree en Jesucristo ya es injertado en Israel no es parte de otro grupo es parte de Israel dice romanos once romanos once diecisiete y no me va a dar tiempo pero más adelante voy a continuar con este punto pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre o siendo un gentil has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo no te jactes contra las ramas no te jactes contra los judíos y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti entonces todo gentil que se convierte a Cristo es parte de Israel parte del pueblo de Israel adelante creo que llevas como siete minutos ok lo voy a hacer aquí tus siete no hay ningún problema ok está bien ok comienzo fueron varios puntos pero bueno quiero quiero usar las escrituras ahora en esta parte hubo tantas cosas que obviamente que podemos decir pero vuelvo otra vez al punto de que en el Nuevo Testamento hace yo dije una cosa y quiero hacer la aclaración un poquito más mejor no tenemos como tal una lista de mandamientos que los discípulos nos dieron a nosotros que nosotros teníamos que seguir de hecho ni recalcaron muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento ahora no estoy diciendo que nosotros no debemos parar las antenitas y decir bueno si Dios no le gusta eso nosotros no lo vamos a hacer vamos a acechar ahora esto no estoy diciendo eso hay unas cosas que el Señor Jesucristo mandó y dijo que es para en este caso la iglesia los que crean en los discípulos de él que tenemos que hacer y les voy a dar varios ejemplos por ejemplo Lucas 6 como les dije hay cuatro evangelios de hecho pero como dije al principio uso Lucas porque está más ampliamente explicado y hay unas escenas que él escribió que no tenemos en los otros evangelios creo que Jaime está familiarizado con eso a veces Mateo no dice unas cosas y Lucas se los dijo y Marcos no dijo unas cosas pero Lucas se los dijo y viceversa entonces uso Lucas porque en Lucas está más explícitamente registrado muchas cosas que nosotros evangelios no tenemos pero por ejemplo en Lucas 6 27 uno de los mandamientos que el Señor da el Señor Jesucristo mismo dio fue amad a vuestros enemigos cuando en el Antiguo Testamento tenemos ojo por ojo y diente por diente uno los discípulos del Señor cumplieron estos mandamientos sí o no la respuesta es sí cómo lo vemos o cuándo lo vemos en el libro de Hechos vemos que los discípulos obedieron al pie de la letra este mandamiento del Señor otro otro que el Señor le dio a la iglesia en este caso a sus discípulos y nosotros obviamente obedecemos también es Lucas 6 28 en el siguiente versículo Lucas 6 28 el Señor dijo bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian aquí el Señor ni siquiera dice llévenlos a juicio dice oren y bendíganlos ok son dos mandatos ahí mismo bendigan y oren ahora los apóstoles los discípulos de los discípulos de Jesús ¿es esto? sí tenemos a a a Juan en capítulo 3 me parece 3 y 4 cuando fueron por sus mismos compatriotas judíos los escribas y los sacerdotes los pidieron por predicar pero ellos no les pagaron mal por mal sino al contrario ellos oraban por ellos y no les hicieron nada en Lucas 6 29 manda el Señor Jesucristo donde dijo el que te hiera en una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues otro mandamiento ahí dos más presale también la otra y la túnica no le niegues más adelante en todos los versículos hay diferentes mandamientos cuando ustedes lo analizan con mucho cuidado a cualquiera que te pida dale no pidas que te lo devuelva así también haced vosotros con ellos más adelante en Lucas 6 35 amad pues a vuestros enemigos haced bien ven y prestad otros mandamientos del Señor mismo más adelantito sed pues misericordiosos otra vez está diciendo sean son mandamientos que nos da que muchos de estos mandamientos no los tenemos en el Antiguo Testamento ahora no estoy diciendo con esto de que nosotros no observamos los otros mandamientos y como Jaime Guzmán dijo somos salvos por creer en el Señor Jesucristo nosotros también creemos de esa misma manera pero explícitamente en el Nuevo Testamento no se nos dan una lista de mandamientos no que no estaban ya porque ya estaban pero explícitamente que la iglesia del Señor Jesucristo tenía que cumplir recuérdense que muchos de ellos ni siquiera eran judíos muchos eran griegos muchos eran gentiles como dice Jaime más adelante todavía el Señor sigue diciendo en el mismo Lucas 6 ¿por qué me llama Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿qué es que Él dijo? ¿qué mandó? ¿qué le dijo a los discípulos que hicieran? bueno en los versículos anteriores ya les dije algunas cosas que Él dijo y aparte de eso sabemos que después de la resurrección del Señor Jesucristo Él específicamente da instrucciones a los discípulos y les dice va y predica en el Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en Marcos 16 15 y en Mateo 28 la pregunta es ¿los discípulos fueron fieles a lo que el Señor les mandó o no? ¿enseñaron otras cosas? ¿qué tenemos escrito? ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos dejó registrado a nosotros como creyentes ¿qué debemos de seguir? ¿qué tenemos? no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no está aún todavía activo si vamos a usar una palabra no sé si es una palabra correcta pero el Nuevo Testamento fue específicamente para la Iglesia para los discípulos de Jesucristo los discípulos enseñaron fielmente ya van a ser casi 7 minutos Jaime me quedan 30 segundos pero los discípulos del Señor fueron fieles lo miramos en el libro de Hechos en su conducta en lo que hacían en cómo trataban a los que los perseguían que eran sus mismos compatriotas y a Pablo también vemos cómo lo persiguían en las diferentes regiones de Roma en el Imperio Romano de aquel tiempo en Asia y no miramos que él hiciera lo contrario a lo que el Señor mandó en estos versículos ellos cumplieron lo que el Señor Jesús les mandó termino mis 7 minutos ahí bien voy a repasar mis argumentos porque siguen siendo sólidos ahorita voy a refutar un par de ellos he dicho desde que comenzamos este debate que hay bendiciones por guardar los mandamientos de Autonomio 28 del 1 al 4 Salmo 1 del 1 al 5 Josué 1 8 que la ley es perfecta Salmo 19 7 la ley es eterna Salmo 111 7 y 8 todo esto cuando digo eterno perfecto no está limitado a espacio y tiempo no es solamente para el Antiguo Testamento es también para el Nuevo entonces aquí cometió Ezequiel una falacia que es una falacia para los que no saben es un argumento que parece verdad pero es mentira cuál fue la falacia la describo que los apóstoles no dieron una lista o Jesucristo no dio una lista en el Nuevo Testamento de los mandamientos yo le dije hace rato y lo vuelvo a decir qué más lista quiere o queremos si están en Éxodo capítulo 20 y después por segunda vez es dada la ley en Deuteronomio capítulo 6 dos veces está toda la ley toda la Torah dos veces entonces cómo les va a dar una nueva lista en el Nuevo Testamento número uno si el Nuevo Testamento no existe pasaron 100 años después de Jesucristo y no existía Nuevo Testamento pregúntense qué estudiaban qué escudriñaban como Hechos 11 Hechos 17-11 en Berea qué leían qué estudiaban qué predicaban qué practicaban pues lo que ustedes llaman Antiguo Testamento el Tanaj eso era lo que leían estudiaban y practicaban ahora por qué no se da otra lista ese es el argumento por qué no se da otra lista en el Nuevo Testamento bueno número uno porque ya se dio dos veces ya se dio dos veces número uno número dos la Biblia no está dividida necesariamente así como una parte abolida y la otra vigente eso está en la mente por la culpa de Marción del Punto ustedes los cristianos yo sé que no lo saben pero dicen Antiguo Testamento por Marción del Punto un hereje del segundo siglo y dice Nuevo Testamento pensando que es algo nuevo algo moderno algo vigente por Marción del Punto por eso ustedes dicen así yo sé que no lo sabían pero investiguen hoy en día tenemos el internet para que investiguen no hay excusa dijiste también que la iglesia tiene ciertos mandamientos bueno cuando dices la iglesia tú te estás refiriendo a algo a algo externo la iglesia es Israel Israel los judíos mesiánicos siempre han creído y siempre creen que tienen los mismos mandamientos ellos ni nosotros los redes hebreas creemos que están caducados no hay no hay ninguna señal tu argumento fue de que no tenemos mandamientos del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento mentira los los mandamientos del Nuevo Testamento están lo que hizo Jesucristo fue darle la interpretación correcta a ti se te olvidó tu primer argumento tú dijiste tu primer argumento en este debate que hay que hay que hay que interpretar el texto con su contexto histórico y yo dije estoy de acuerdo entonces así se te olvida que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra predicando y enseñando había dos escuelas rabínicas Gilel y Shammai Gilel era un rabino un maestro de la ley que él era muy flexible algo liberal dicen las iglesias bautistas él era muy liberal para interpretar la ley sin embargo Shammai él era muy estricto Shammai era como un rabino bautista fundamental a la iglesia que ahora perteneces tú era muy estricto muy conservador entonces cuando Jesucristo predica en Mateo capítulo 5 en adelante oíste que fue dicho oíste que fue dicho más yo os digo él les está dando Jesucristo está dando la interpretación correcta de la ley de la Torah porque todos esos oyentes ya habían escuchado muchas interpretaciones de la ley no era que nadie escuchaba nada no y ellos cada Shabbat cada día de reposo le veían estudiaban memorizaban la ley y los profetas entonces tú dijiste algo también aquí muy interesante que Jesucristo no dijo llévenlo al concilio a los enemigos sino que les dijo que los bendigan y lloren por los enemigos claro si una persona te persigue o te dice una mala palabra una maldición no es inmediatamente vámonos al concilio ¿no? eso no era al concilio era cuando había un delito aparte de pecado era un delito un delito como robarte matarte este como se dice allanamiento de morada meterse a tu casa la fuerza cuando era un delito cuando era un delito entonces era el concilio no era porque te persiguían o que te decían blasfemias no así no entonces lo que veo es que estás malinterpretando la interpretación de la ley que dio Yeshua que dio Jesucristo la estás malinterpretando la interpretación que él da pero él nunca estuvo en contra él dijo no penséis que yo he venido a abrogar la ley ni las profetas no he venido a abrogar en Mateo 5.17 adelante ok ok comienzo este un punto que dijiste hace rato que el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía a ciencia cierta no puedo argumentar mucho en ese punto porque quien puede saber con exactitud que esta información es verídica sabemos que mucha mucha información en internet es muy difícil hoy en día con tanta información que hay pues sacar todo todo esto es un espagueti prácticamente entonces pero el punto es este sí es verdad que probablemente no tenían el Nuevo Testamento allí como dijo Jaime Guzmán pero recordemos que los discípulos si nos situamos en el tiempo de ellos ellos tenían a los mismos discípulos del Señor Jesucristo que les estaban enseñando a ellos entonces hasta cierto punto podemos decir que no necesitaban nada escrito hasta ese punto por lo menos de las enseñanzas de nuestro Señor porque allí mismo estaban aquellos que habían andado con el Señor que habían caminado con el Señor que habían comido con el Señor todavía estaban presentes de hecho el apóstol Juan según lo que algunos expertos dicen en este tema que él fue el último de los apóstoles que murió aproximadamente en el 97 o 99 después de que el Señor Jesucristo después de Cristo perdón entonces podemos tardarnos todo el día argumentando estos puntos que en mi opinión pues no son tan importantes lo importante aquí el tema es que enseñaron los apóstoles del Señor que enseñó el Señor Jesucristo que enseñaron no sé si Jaime Guzmán nos podría decir tal vez a mí y a toda su audiencia el Señor Jesucristo o los discípulos del Señor Jesucristo explícitamente en el Nuevo Testamento mandaron a las iglesias del Señor Jesucristo aquellos discípulos a guardar las fiestas tenemos contextualmente mandado como tenemos contextualmente mandado por los discípulos del Señor Jesucristo a que debíamos de creer en el Señor Jesucristo y bautizarnos como ellos instruyeron a muchos creyentes muchos creyentes tal como se le dijo a Cornelio tal como se le dijo a aquellos hombres judíos a quien Pedro y Juan les predicaron cuando nosotros analizamos estas palabras contextuales de los mismos discípulos del Señor Jesucristo estamos repitiendo nada más y simplemente lo que su mismo Señor nuestro Señor les está dando que es que vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado entonces la pregunta es si los discípulos enseñaban las enseñanzas del Señor Jesucristo como él les dijo y les instruyó Mateo 28 tenemos evidencia bíblica en el Nuevo Testamento que los discípulos del Señor Jesucristo con texto demanda por ejemplo guarden el Shabbat tenemos contextualmente este versículo no que aún había estaba el templo en aquel tiempo y cuando Pablo iba a Jerusalén en algunas ocasiones él iba al día del Shabbat sabemos que el templo todavía existía pero tenemos contextualmente instruido para las iglesias del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento no en el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento si lo usamos como regla de guía y conducta por supuesto que sí pero explícitamente fue escrito al pueblo de Israel todas las veces cuando el Antiguo Testamento Dios se dirigía al pueblo de Israel se dirigía por medio de sus profetas y ellos hablaban al pueblo de Israel eso nosotros lo sabemos pero en el Nuevo Testamento tenemos contextualmente que nosotros debemos de guardar las fiestas algunas de las fiestas que Jaime Guzmán dijo que de hecho yo desconozco algunas de ellas la verdad pero contextualmente en el Nuevo Testamento está esto mandado por los apóstoles o no debemos de guardar las fiestas contextualmente dicho por los apóstoles o no la pregunta es ¿qué les mandó el Señor Jesucristo en Mateo 28 que guardaran ¿qué cosas dijo él enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado? ¿qué son esas cosas? contextualmente tenemos estos estas fiestas estas cosas que a lo mejor Jaime Guzmán hace que para mí es algo extraño esa es la pregunta termino mi tiempo cinco minutos treinta segundos aunque no es tiempo de preguntas con todo gusto te respondo sí sí hay muchos textos contextualmente donde los apóstoles enseñaron a guardar las fiestas yo puedo entender que no lo sabes y que te parece extraño porque en las iglesias bautistas a la iglesia que tú tienes seis años que yo estuve diecinueve años pues no no la enseñan no solamente los bautistas también cualquier iglesia cristiana habrá sus excepciones las excepciones no hacen las reglas recuerden por ejemplo te voy a dar las citas ya te dije un par de ellas anteriormente y para que los cristianos que van a escuchar este debate las busquen no tengo tiempo en cinco minutos para leerlos de uno por uno en primera de corintios once veinticinco y veintiocho pablo manda a celebrar la cena de pesa la cena de la pascua lo que ustedes llaman incorrectamente la cena del señor allí está la fiesta de la pascua la que vamos a celebrar nosotros el veintisiete de marzo de este año muy pronto que es una vez al año otra fiesta primera de corintios capítulo cinco versículos siete y ocho habla de dice celebremos la fiesta de los panes sin levadura primera de corintios cinco siete al ocho ahí está otra fiesta colosenses dos dieciséis y diecisiete mal interpretado por cierto dice por tanto nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida en cuantos días de fiesta luna nueva que eso es cada mes o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir no dice de lo que ya vino todo lo que nosotros celebramos en reyes hebreas son sombra del reino milenial como lo puedo probar yo isaías sesenta y seis veintitrés y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a durar delante de mí dijo jehová es decir en el milenio vamos a celebrar los las lunas nuevas y los días de reposo ahora él me dijo me preguntó ese quien que donde los apóstoles enseñaron no solamente los apóstoles también los profetas hay muchas profecías ese quien de lo que ustedes llaman antiguo testamento del tanaj muchas profecías que no se han cumplido y no son para ese tiempo que son para el reino milenial el tiempo futuro por ejemplo sacerías catorce del dieciséis al diecinueve allí habla que vamos a guardar la fiesta la fiesta de los tabernáculos la fiesta de su cot en hebreo y dice la biblia allí que los que no celebren la fiesta de los tabernáculos en el milenio van a venir las maldiciones y las plagas por desobedientes entonces otro pasaje primera de corintios dieciséis dos primera de corintios dieciséis dos dice en griego esto yo lo compré cuando estaba en la iglesia bautista todavía muchos cristianos lo utilizan dice primera de corintios dieciséis dos la traducción falsa dice cada primer día de la semana en griego dice miatón sabatón dice cada día de fiesta allí está en griego dice cada día sabatón que es un sabatón un día de fiesta dice cada uno de vosotros ponga aparte algo guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas el apóstol Pablo dice primera de corintios dieciséis uno hacer también vosotros como lo ordené en las iglesias de Galacia ahí está la respuesta cada primer día de la semana cada primer sabatón cada uno de ustedes ponga aparte algo está hablando de ofrendas para que cuando yo regrese no se recojan ofrendas entonces ahí tenemos otra evidencia de que ellos los apóstoles mandaban guardar las fiestas entonces es por falta de desconocimiento obviamente entonces también comenzaste a decir que cómo podemos saber que no existía el nuevo testamento dijiste tú probablemente si existía bueno pues basándonos en la historia bajándonos en la historia podemos saber que el nuevo testamento no existía en los primeros cien años después de Cristo no existía el nuevo testamento cómo tú vas a confiar en el nuevo testamento pues con con los historiadores por los padres apostólicos por los que recopilaron el canon del nuevo testamento de la manera que tú confías en el nuevo testamento por esos mismos historiadores sabemos sabemos que no existía por los mismos historiadores repito sabemos que no existía el nuevo testamento dijiste que no que los apóstoles o la gente o las iglesias dijiste tú o la iglesia no necesitaba algo escrito para enseñar porque tenían los apóstoles en persona bueno se te olvidó el argumento que yo te di hechos 17 11 que dice que estos eran más nobles que los los de tesalónica porque los debería porque escudriaban la escritura con toda solicitud para ver si las cosas que le predicaban los apóstoles eran ciertas entonces no era suficiente con que los apóstoles enseñaran a viva voz y en persona ellos necesitaban ir a la Torah a la ley y a los profetas necesitaban ir al antiguo testamento para ver si lo que les predicaban era verdad entonces si necesitaban algo escrito muy bien termino diciendo entonces eso que no solamente los apóstoles enseñaron a guardar las fiestas también los profetas como Isaías y Zacarías adelante ok comienza con mis 5 minutos este lo único que pude notar de Jaime Guzmán con todo respeto perdón ya este ahorita te doy los minutos no te preocupes ya es la última intervención son tus últimos son tus últimos 5 minutos si tú dices si quieres tomar 6 adelante quieres tomar 7 adelante pero es tu último tiempo aprovechalo como mejor quieras después yo vendré con mis últimos minutos después de esto ya no hay argumentación y nos despedimos con 2 minutos ahora sí tómate el tiempo que quieras adelante ok está bien comiénzame 5 minutos ahorita ok algo como le dije a Jaime Guzmán le dije a él contextualmente que nos diera citas específicas de los apóstoles ahora pueden desnotar que Jaime con todo respeto Jaime nada más nos citó a uno de los apóstoles y ni siquiera explícitamente Pablo manda él hagan esto celebran fiesta celebran aquella fiesta hagan aquella fiesta nos citó cuatro versículos y se los voy a dar ok 11-25 1 Corintios 5 del 8 Colosenses 2 16 al 17 1 Corintios 16 1 y hizo dio su opinión de que 1 Corintios 16 es una traducción falsa solamente aparentemente respondió la pregunta pero no la respondió si él fuera mi maestro y yo tuviera preguntas que preguntarle a él obviamente lógicamente preguntas válidas y con respeto él me respondió vamos a decir que un 10% la pregunta no me la respondió al 100% como dijo él es cierto se necesita más tiempo para responder estas preguntas pero recuerden que yo dije contextualmente donde los apóstoles mismos dijeron hagan estas fiestas hagan esto hagan lo otro como ley no dio la respuesta en mi opinión satisfactoria si yo fuera su alumno yo hubiera dicho eso con respeto obviamente lo único que nos dijo fue cuatro versículos cinco versículos y todos fueron Pablo sabemos que Pablo es el autor de Corintios y de Colosenses también entonces para ser franco para mí no es una respuesta satisfactoria la pregunta que yo le hice número la cena del Señor dice que esto es la fiesta del Antiguo Testamento pero tenemos que el Señor mismo dijo hagan esto en memoria de mí si ustedes se pueden observar lo que el Señor Jesucristo hizo de comer el pan y beber el vino no es lo mismo y no es a la magnitud tal como lo hicieron en el Antiguo Testamento cualquiera que estudia esto con mucho cuidado se va a dar cuenta que esta fiesta de la Pascua que es en inglés the Passover es cuando el Señor libera al pueblo de Israel de la tierra de Egipto con la última triste y terrible donde mueren aquellos primogenitos pero el pueblo de Israel estaba en sus casas siguiendo las instrucciones que Moisés le dio entonces ustedes ven lo que es la cena del Señor y no es que nosotros la llamamos la cena del Señor así está escrito en el Nuevo Testamento la del Señor en fin el punto es este o lo que quiero rescatar es esto cuando ustedes miran lo que el Señor Cristo hizo dijo hagan esto en memoria de mí eso está ahí escrito todo lo que comieron y todo lo que hicieron en esa fiesta esa comida o en esa cena como le quieran llamar ustedes la respuesta es no no se nos dice explícitamente ni lo que comieron todo ni todo en ese momento simplemente se nos deja escritos los diferentes evangelios de hecho los cuatro evangelios narran esta escena unos más ampliamente otros menos ampliamente pero en los cuatro el Señor parte el pan y la copa de la cual todos bebieron y el Señor Jesucristo dijo este es mi cuerpo y dijo de la copa esta es mi sangre del nuevo pacto si Jaime Guzmán y si vamos a ser 100% honestos no es ni se compara a la misma magnitud lo que hacían en esa fiesta a lo que el Señor Jesús hizo ahora cuando el apóstol Pablo les dice a ellos yo recibí del Señor ¿qué fue lo que recibió del Señor? ¿se nos manda a nosotros celebrar a la misma magnitud a los creyentes esta fiesta como Israel como se le mandó a ellos por el Señor Dios a Moisés? la respuesta es no porque el apóstol Pablo no entra ni siquiera en lujo de detalles en toda la comida y en todo lo que tenían que hacer de hecho los que estudian estas escrituras primeras de Corintios se darán cuenta que no solamente no se asemeja sino que de un punto de vista honesto pareciera totalmente diferente y eso no es porque Pablo lo inventó ni nada por el estilo es porque el Señor mismo lo mandó el Señor Jesucristo y que fue lo único que comieron en esta ocasión si han de haber comido más alimentos pero lo que el Señor hizo y dijo fue el pan y la copa y eso es todo ahora contextualmente ya voy 6 minutos ya ahorita termino Jaime porque son mis últimos minutos ya contextualmente no hay nada contextualmente no nada más usó el apóstol Pablo 5 versículos y lo de la cena del Señor no se asemeja a lo que hizo Israel a lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que nosotros debemos seguir haciendo respecto a esta fiesta totalmente diferente y con eso dejo aquí mi tiempo quieres que tengamos antes de que yo terminar quieres que tengamos dos preguntas cada quien o ya te tienes que ir si Dios quiere para la próxima porque ya estaban dos horas ya ok está ok lo que puedo ver es que Ezequiel no conoce las fiestas saben porque no las conoce porque en su iglesia no las enseñan no las estudian entonces fíjense fíjense las falacias que él dijo con todo respeto que no respondí no respondí contextualmente que si yo fuera su maestro él como alumno quedaría decepcionado se te olvidó algo Ezequiel sentido común yo tenía cinco minutos no puedes en cinco ningún maestro ningún profesor en el mundo entero te va a explicar en cinco minutos contextualmente históricamente culturalmente ningún versículo es decir esa es una falacia lo que tú estás demandando dijiste que no era una respuesta satisfactoria obviamente no tenía el tiempo dijiste que Jesús tomó pan y vino y que no era lo mismo así te olvidó mis argumentos principales te dije claramente que la ley es eterna salmos 111 7 y 8 eterna significa eterno life o eterno eternidad no es temporal se te olvidó que es perfecta se te olvidó que en Mateo 5 17 Jesús no vino ni a abolir ni a quebrantar la ley ni los profetas quiere decir que si no vino a quebrantar la ley lo que Jesucristo estaba celebrando no era la cena del señor y tú dijiste que la biblia lo dice no la biblia no lo dice esto que tú ves aquí que dice en palabras chiquitas institución de la cena del señor eso no fue inspirado eso lo agregaron la biblia no dice que es la cena del señor eso lo puso un teólogo allí cuando imprimieron las biblias ahora te voy a demostrar que él estaba celebrando la pascua lucas 22 1 estaba cerca la fiesta de los panis y levadura que se llama la pascua Jesucristo está celebrando pesa la pascua versículo 7 llegó el día de los panis y levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua que día se sacrificaba el cordero de la pascua el día 14 el mes de aviv entonces cuando Jesús tomó el pan y la copa y dio gracias y dijo esto es mi cuerpo esto es mi carne él está cumpliendo proféticamente lo que cada año celebraban nuestros antepasados israelitas dijiste que no enseñé nada que solamente cité 5 pasajes obvio solamente los iba a citar rápidamente no tengo más que 5 minutos si tú me dieras media hora por cada versículo te lo explico obviamente que no sería un debate pero si te quiero explicar esto para que para que vayan al griego este libro no lo escribieron las raíces hebreas o los judaizantes como nos llaman incorrectamente esto está en el griego en esto dice cada primer sabatón ahorita les voy a mostrar la palabra sabatón dice en este caso aquí dice sabatón un sabatón no sabes qué es esa es una fiesta cuando dice cada sabatón le está ordenando a las iglesias de Galacia dijiste que no les ordenó si les ordenó versículo 1 y acerca de la colecta para los santos conforme ordené a las iglesias a las iglesias de Galacia así también vosotros hacer cada primer sabatón en griego es sabatón cada primer día de fiesta hay siete fiestas y cada fiesta tiene uno o dos sabatones eso es lo que tú ignoras por eso no entiendes lo que estamos hablando dijiste que lo que se le dio a Israel insististe volviste a insistir en tu argumento viejito antiguo que lo que se le dio a Israel no se asemeja a la cena del señor ahora Israel somos todos si tú dices yo soy un gentil no soy Israel allá tú tú estás diciendo yo soy un pagano en el primer siglo repito judíos y gentiles eran un solo pueblo romanos once diecisiete fueron injertados lo que pasa que tú dices en la mente tienes a Israel por un lado y a la iglesia gentil por otro lado eso no existe en la biblia judíos y gentiles dice Efesios dos del once al diecinueve que de ambos ambos pueblos hizo uno aboliendo la pared intermedia de separación y termino diciendo aquí otro mandamiento de Pablo para celebrar la fiesta primera de Corintios cinco voy a terminar con esto limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es el Mesías ya fue sacrificada por ustedes así que celebremos la fiesta dice celebremos el cristiano piensa que dice no no la celebre no dice celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la ni con la levadura de malicia y de maldad y con panes sin levadura de sinceridad y amor y en hechos veinte seis y en hechos veinte dieciséis Pablo estaba practicando la fiesta de los panes sin levadura se los leí hechos veinte seis y hechos veinte dieciséis estaba celebrando los panes sin levadura entonces Pablo lo que enseñaba lo practicaba entonces podemos ver que la ley sigue y seguirá vigente de acuerdo a Zacarías catorce del dieciséis al diecinueve de acuerdo a Isaías sesenta y seis veintitrés de acuerdo a Isaías dos dos que dice de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová en el milenio seguiremos celebrando las fiestas y bueno tenemos dos minutos cada quien para despedirnos adelante Ezequiel ok mis dos minutos bueno este fue un gusto platicar con Jaime Guzmán es la primera vez que hablo con él y hemos intercambiado algunos correos por ahí de vez en cuando Jaime está muy ocupado siempre y bueno yo les quiero le quiero las gracias quiero dar las gracias sobre todo por darme la oportunidad de platicar con él sé que él era bautista lo respeto la verdad no no este espero que no sea la última vez Jaime que me invites a tu canal gracias por invitarme y y nada simplemente pues seguiremos con esto podríamos estar horas y horas verdad en este en este estudio de las escrituras me parece compartir pero bueno ya son dos horas y gracias por el tiempo les pido disculpas a alguien si de repente a lo mejor tartamude un poco a veces el idioma nací aquí y las dos culturas mezcladas desde chiquito es algo que llevas en tu mente siempre es que disculpen si de repente tartamude un poco y nada lo hago esto porque realmente amo al señor sé que me falta mucho para aprender definitivamente es que seguimos aprendiendo y Jaime si te ofendieron algo perdóname no fue mi intención y nada les envío un saludo a todos desde aquí desde Florida y que que Dios los bendiga si Dios quiere pues y si Jaime quiere por supuesto estaremos probablemente platicando claro que sí no te preocupes que no hubo ninguna ofensa de tu parte al contrario si tú te sientes aludido ofendido agraviado de mi parte te pido una disculpa la gente que escucha y mira ese tipo de debates tienen que entender que los debates se ponen así cada quien tiene su propio estilo quiero que sepas tú y toda la gente que yo jamás me voy a burlar de una persona que no hable correctamente o se exprese correctamente porque es su segundo idioma en este caso el español así como no quiero que se burlen de mí por ejemplo una persona nacida en Estados Unidos en un comentario se burlaba de que yo no hablaba 100% el inglés es mi segundo idioma imagínense y yo sé que esta persona no escribe correctamente el español imagínense que yo sea como niño como esta y es una señora es una señora creo que esta es sangre judía para colmo o para vergüenza quiero decir se quiera burlar de mí que no hablo bien el inglés cuando ella el español tampoco ni lo habla correctamente ni lo escribe entonces no es para burlarnos ni con el inglés ni el italiano ni el francés esos de niños son boberías los niños cuando van al kindergarten se burlan se sacan la lengua se burlan porque no no pronuncia bien una palabra o X o Y esos de niñerías entonces se lo digo para aquellos que todavía siguen con la niñería en la mente y de mi parte te respeto Ezequiel claro estás invitado después nos ponemos de acuerdo para tener una segunda intervención con mucho gusto te agradezco el tiempo te agradezco el tiempo que tuviste hay que tener valor como tú dices yo no lo he hecho mucho no tengo mucha experiencia bueno tienes valor y eso es eso es admirable entonces un saludo a todos amados hermanos saquen sus conclusiones ahí va a quedar el debate para la posteridad un abrazo honestamente Ezequiel un abrazo a la distancia ahí estamos en contacto bendiciones a todos hermanos shalom hasta la próxima